Los líderes de la Unión no son claramente representantes de nuestros trabajadores. Son agitadores. Por eso no estamos debidos reconocerlos o sus demandas. ¿Has hecho pruebas de errores? Sí. Ya que las compañías seguían negando los derechos legales y las libertades básicas que garantiza la Constitución mexicana, llegó el caso a los tribunales de trabajo. Una junta de conciliación y arbitraje solicitó el dictamen de un grupo de expertos. Durante 90 días, un cargamento abrumador de datos, la historia entera de la explotación petrolera, fue estudiada para juzgar las peticiones de los trabajadores. Se vio que eran estrictamente justas. Las compañías, por tanto, fueron condenadas a satisfacerlas. Nuestra contestación es definitivamente no. Al no aceptar este fallo, las compañías petroleras solicitaron el amparo del tribunal más alto de la nación, la Suprema Corte de Justicia. La justicia de la Unión no protege ni ampara a las compañías petroleras extranjeras. Las empresas petroleras nieganse a acatar el fallo de la Suprema Corte. El gobierno seguirá el camino de la ley. El plazo de 24 horas a las empresas petroleras para cumplir el auto. Declarándose en franca rebeldía, las empresas rechazaron esta última oportunidad de respetar y obedecer las leyes de México. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? Oh, ellos pueden intervenir temporariamente solo para que se sienta el fallo. Pero ¿qué es lo que? El Congreso puede pagar esa ruta de la ruta. Dos o menos, nunca lo pide. Así lo pide. Digo, el presidente de México va a hablar. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, acciones, edificios, oleoductos, petinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes, de la compañía petrolera. Expropiación de la industria petrolera. El señor presidente dirige trascendental mensaje al pueblo de la república. La abierta rebeldía de las empresas obliga al gobierno a tomar tal medida. Una ola de patriotismo y de júbilo congregó a multitudes que en toda la nación apoyaron el gesto de su gobierno. Y al dirigirse al pueblo, el presidente dijo viejas verdades. Que las compañías habían alentado las ambiciones de descontentos contra el régimen del país. Que habían tenido dinero, armas y municiones para la rebelión, pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, no había dinero ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Y sin embargo, el presidente garantizó que se pagaría el valor de los bienes expropiados. Ante la urgencia que provocaba la repentina deuda nacional, cada ciudadano contribuyó con una parte, a veces la más valiosa o querida de sus propiedades. Y en un momento dado, el desprenderse de un objeto puede ser tan heroico como empuñar un rifle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!